y tenerlo. A mí me parece que la banca, no la banca, las entidades de crédito, cuando la banca quiere decir cajas de ahorro, y luego me referiré a las cajas de ahorro en particular, pero que las entidades de crédito española tienen por delante retos muy importantes. Emilio se refería, y con razón, al reto de la morosidad que está creciendo y que lógicamente va a crecer, pero no solo eso, sino al calendario de morosidad, que es de dos tipos, el calendario de provisionamiento, quiero decir, el corto y el largo, hay dos calendarios, el corto tiene unas exigencias muy importantes ya para el ejercicio que viene, pero además de eso, los márgenes financieros de las entidades de crédito se van a estrechar, y se van a estrechar entre otras razones porque hay una parte muy importante de sus activos, de sus créditos, que se tienen que ajustar a la baja, porque son función del Euribor, y el Euribor ha caído en los últimos 15 meses de una forma verdaderamente dramática, de manera que todo eso es una problemática muy seria, y además de eso, es que sobran entidades en España, vamos hacia un mercado bancario que va a ser mucho más reducido, por lo tanto, sobran entidades, y todo eso es lo que tiene que ordenar con buen tino, ojalá sea con buen tino, este nuevo fondo que se ha creado. Yo quisiera, de todas formas, recordar aquí que 90.000 millones de euros es muchísimo dinero, no es mucho, es muchísimo dinero, porque a veces nos bailan las cifras en la cabeza, o sea, 90.000 millones de euros es el 9% del PIB, que ya está bien dedicárselo solo a un sector, y que por lo tanto, siendo como es dinero del contribuyente, hay que gestionarlo con un gran sentido de la responsabilidad. Muy probablemente va a ser así, y ojalá sea así, pero aquí hay algunos temas, Emil ha suscitado alguno, como es el de la interferencia o no, de los poderes políticos en las comunidades autónomas en relación con las cajas de ahorros, que si quieres hablamos un poco más de ello, pero que convendría desde el principio sujetar bien, porque lo responsable ahora no es poner encima de la mesa aspiraciones políticas de carácter local, lo responsable ahora es sanear el sistema financiero español. Ante esas posibles interferencias, este fondo sí da mayores armas al Banco de España para hacer frente al posible veto autonómico a esas posibles fusiones entre cajas de ahorros, ¿creéis que se ha articulado bien?, ¿creéis que habría que haber ido más allá? Bueno, yo no tengo muy claro, uno, si finalmente una norma de este rango puede enmendar la plana. Claro, habría que ir más allá, quizá, enmendando la ley. A una norma de mayor rango, como es una ley orgánica, quiero decir, lo digo porque técnicamente no alcanza a verlo, y creo que tampoco era la pretensión de este decreto que da nacimiento al flop, pero me atrevería a decir que no sé si sería conveniente. Yo creo que aquí tenemos que tener muy presente lo que es la conveniencia técnica de lo que es la legitimidad política, ¿no?, es decir, y las cajas de ahorros, que es de lo que estamos hablando básicamente, están sometidas a las comunidades autónomas porque así debe ser, es decir, no pueden caer en una tierra de nadie. Lo que sí hay que hacer es exigirles a las comunidades autónomas y a la clase política en general, de un lado y de otro, que sean consecuentes con el ejercicio de responsabilidad que exige gestionar esas entidades. Es decir, a mí no me preocupa, siendo claro, que los políticos tengan algo que decir en las cajas. Lo que me preocupa es que sean malos políticos, o con malas intenciones los que digan algo en las cajas, ¿no?, es decir, en principio las cajas son lo que son y son así desde siempre y han hecho, digamos, una contribución positiva a la dinamización, a la competencia del sistema bancario español, a su eficiencia, incluso han demostrado que las relaciones de propiedad en última instancia no eran tan relevantes cuando el marco competitivo general era el adecuado, ¿no? A mí no me preocupa que sean las comunidades malas que faciliten o no las cosas, porque la constitución lo dice. Lo que me preocupa es que sean malos políticos. ¿Cómo me preocuparía si fuera accionista de un banco que fuera un mal consejero de administración? No, 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 es decir, que fuera un amiguete del presidente. El chronic capitalismo, el capitalismo de amiguetes, no es exclusiva, ¿no?, de sistemas...